No sabes dónde ver los partidos de esta jornada de 10, no te preocupes, te lo voy a contar a continuación. Para el Querétaro Santos tienes tres opciones, VIX, FOX y Canal 7. San Luis contra Puebla es el único que no va por VIX, todos los demás sí, pero lo puedes ver por ESPN2 o por Star Plus. Mazatlán y Caxa repiten la dosis del Querétaro Santos, tanto VIX como FOX como Azteca 7. Toluca contra Tigres, este lo tienes por Canal 5 o también por VIX. Pachuca Juárez lo tienes por FOX, lo tienes por VIX y la señal de Claro, ya sea en la aplicación de Claro Video, en el canal de Claro Sports o en el canal de YouTube también de Claro Sports, gratis. Cruz Azul contra las Chivas, Canal 5, Aficionados y VIX. Atlas contra el América prácticamente en todos lados, Canal 5, Azteca 7 y VIX. Contra el Rey contra los Pumas, Canal 5, Aficionados y adivina qué, efectivamente, VIX. Y Tijuana contra León lo tienes en FOX Sports y también, ¿sabes dónde? ¿No te imaginas? Ok, te lo digo, VIX. Listo, ya estás informadísimo, ya sabes dónde ver los partidos, disfruto la jornada 10, gózalo. Tenemos bastantes partidos en tele abierta, lo cual es bueno, así que nada más chicos, adiós. Gracias. Gracias por ver el video